Vamos a conocer ahora cuáles son las farmacias que están de turno en este caso en la ciudad de Mercedes. Hasta mañana lo están realizando. Farmacia Boca, ubicada en 32, 35 y 37, González, Citan 24, Quinas 7 y también Farmacia Damonte. Tiene ubicación en calle 5, entre 2 y 102.